Por la noche de este sábado concluyó la edición 31 del Abierto Mexicano de Tenis. El guaje de plata regresó a manos del campeón defensor de este torneo, el australiano Alex de Miñaur, quien se convirtió al primer bicampeón consecutivo en 12 años. Esta edición 2024 fue especial, sentimientos y emociones. Los organizadores, jugadores y por supuesto el público asistente hicieron posible que a tan solo cuatro meses de los embates del huracán categoría 5 Otis, este evento sea hoy una realidad. El nombre de Acapulco se escuchó fuerte y claro. Se estima que en estos seis días se tuvo una afluencia de 35 mil personas. Lo que queda de este torneo es también el humanismo y empatía de los amantes del deporte blanco de todo el país que llegaron a aportar y apoyar a este pueblo que depende de la actividad turística. Quedan también esos 25 mil dólares donados por el tenista Estefano Citzipas y la Asociación de Tenistas Profesionales ATP para la reconstrucción de casas afectadas por el huracán. Por supuesto, nos vemos en el 2025. RTG Noticias, Maui Ortiz.